los deportes en ORT Noticias. Claudia, muy buenos días, una vez más te saludo con mucho gusto, al igual a los amigos que nos siguen a través de ORT Noticias en la cotorra y canal treinta de Ultravisión, vamos a este segundo bloque y por primera oportunidad y lo cual me da mucho gusto poder ser este primer martes en el cual vamos a compartir la mesa de discusión acerca de lo más relevante en cuanto al amplio mundo del deporte, temas de actualidad y doy la bienvenida a dos de mis compañeros de esta ORT Deportes de Organización Radiofónica Tamaulipeca, está Beto de la Garza, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Pepe, buenos días, Memo, buenos días a toda la gente de ORT Noticias que nos escucha en esta mañana, pues bueno, tenemos mucha información de qué platicar el día de hoy. Memo Guerrero, también mucho gusto en saludarte y bienvenido, gracias por aceptar estar aquí. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días, Beto de la Garza, buenos días al auditorio de Organización Radiofónica Tamaulipeca y sí, ya estamos en este martes para analizar a fondo el deporte. Quiero decirles que compartimos la crónica de los partidos de Correcaminos dentro de todo el esquema de ORT Deportes que incluye también los programas especializados de análisis y bueno, esta que es la información. Y bueno, este fin de semana se suscitaron y ya es algo que se vino trabajando de una manera concienzuda, de una manera muy enfática en torno a la prevención de la violencia en un partido que después de siete años regresó, este clásico tamaulipeco, que si bien encuentra en otro nombre al equipo del sur del estado que es TM Jaiva Brava por cuestiones de derechos de uso de este de este membrete, bueno, es el mismo, es el equipo de Tampico, el que representa el sur del estado a una afición que ha sido en un principio muy golpeada porque hay que decirlo históricamente, muchos equipos han sido llevados a esa a esa zona y con lo mismo se los han arrebatado, intentos que han hecho incluso muchos empresarios que quedaron pues prácticamente en la calle, recordamos el caso de Paulino Lomas por decir algo, pero muchos otros que han buscado que esa zona de nuestro estado de Tamaulipas tenga un fútbol, ahora se apuesta con el grupo Orlegui, el grupo Atlacomulco y empresarios de el sur del estado para tener equipo de ascenso, pero esto como una manera de introducción revestía una situación que pues recordamos y que por desgracia ha sido una constante, la violencia que se ha generado en torno a este partido en las gradas y en las inmediaciones de los estadios, más en el sur de Tamaulipas en el estadio Tamaulipas, que hay un episodio por allá por 2009 si no me equivoco, donde pues terminan las familias victorenses, terminan los familiares de los jugadores de Correcaminos, incluso hasta los mismos directivos en el centro del terreno de juego del Tamaulipas para tratar de que la gente se dispersara y poder abandonar después de prácticamente ocho horas de terminado el partido, ese encuentro que ganó por cierto Correcaminos, pues poder salir con seguridad. Y bueno, pues este partido del pasado fin de semana revestía un atractivo, obviamente por ser la presentación del equipo de casa, pero bueno, el dispositivo de seguridad tanto de Fuerza Tamaulipas como del staff de Correcaminos funcionó a, créanme, a pesar de que por desgracia hubo situaciones desagradables, funcionó porque esto pudo haber sido peor. Pero bueno, dentro de todo lo que estamos analizando, hay un referente que platicaba más temprano, y ese referente tiene que ver con lo que arroja la Euro 2016, donde hay mil quinientos cincuenta detenidos, consignados cincuenta y nueve, deportados sesenta y cuatro, y treinta y dos que por sus antecedentes fueron impedidos a ingresar a Francia. Aquí hubo cerca de cuatro, tres, cuatro detenidos. Cuatro detenidos. Cuatro detenidos, Beto, y desgraciadamente, pues a pesar de que fueron detenidos en flagrancia, porque hubo agresiones a la autoridad, ya fueron, pues ni siquiera consignados porque ya fueron liberados. Sí, exactamente, fue lamentable lo que se vivió el pasado viernes ahí en el estadio Marte R. Gómez, los que estuvimos cerca de esas acciones, es como la gente de, no puedo decir que todos, pero sí muchos de los, de la gente que venía de Tampico, pues bueno, agrediendo a la autoridad misma, que ni ellos se defendieron también para no caer en ese, en esas provocaciones que hacían los aficionados de la jaiva, terminan detenidos y por ahí salen libres después de cerca de las veinticuatro horas. Y esta situación, Memo, se presenta de manera extraña porque comienza a través de las redes sociales a circular que una diputada local, una diputada por Tamaulipas, que está, bueno, fue elegida por aquella región de Tamaulipas, por el sur, la diputada Olga Sosa, que bueno, está en la Comisión del Deporte del Congreso del Estado, es la que funge primero como supuesto gestor para que esta situación de la liberación de los aficionados sede. Sí, hay que comentar que, bueno, por ahí después de la noche del viernes aficionados de Tampico se quedan aquí en la ciudad, este, en redes sociales incluso, hablando que estaban bien, que los familiares no se preocuparan, pero hasta que salieran los que habían detenido, pues bueno, se iba a ir todo grupo, y sí, esta, esta diputada que suena extraño, ¿no? Y se ve extraño porque meses atrás había, pues, vivido una situación, recordará, la final de la segunda división ante Potros de la Autónoma del Estado de México, ella le tocó vivir ese acto bochornoso, posterior a eso, y debido a esas incidencias, a esos actos, va a tribuna, habla, sostiene que va a venir una, un castigo fuerte para toda la, para todo lo que venga en cuanto a situaciones de daños o cuestiones de alborotos en el tema de, de los fanáticos de las porras en eventos masivos, y bueno, y suena extraño porque, bueno, parece ser que, que apoyó todo esto, ¿no? Todo tiene que ver porque después hay una, un argumento que en entrevista para el diario de Victoria, nos, nos nos permite tal, ahondar un poco más, Beto, en el tema de, de las razones por las cuales actuó la diputada, porque, vaya, la estamos mencionando porque fue al final de cuentas quien es la principal, eh, eh, actora o actriz, o como se le quiera llamar, dentro del tema del, de la, de la liberación de ellos, y dice que el nuevo sistema de justicia mexicano, eh, presume la inocencia ante la, la situación de la comisión de delitos, y que tiene que haber una denuncia por parte, eh, de quien fue afectado para que proceda. Aquí lo que me, me conmueve, y lo digo así con esa palabra, es que hay una flagrancia, o sea, hay una evidente agresión donde incluso hay un policía que sale bastante lesionado, y que, bueno, creo que no hay necesidad de presumir una inocencia ante lo que, pues, desgraciadamente sucedió. Sí, al final, eh, fueron dos policías estatales los que terminaron heridos, y por ahí en las gráficas se pudieron observar, y creo que, bueno, es, eso, es, es lamentable lo que ella hizo, ¿no? Ella, en un principio había estado a favor de esa iniciativa, se aprobó y todo, y ahora resulta que los, los deja libres, ella dice, no, yo no actué de esa manera, yo solamente le avisé a los familiares cómo estaba la situación, pero hay un, un tuit muy claro donde dice, gracias amiga Olga Sosa, tu gestión invaluable ya saldrá en un ratito nuestros amigos. Digo, es, es más claro, ella dice que no los ayudó a salir, pero, ¿qué más, qué más podemos decir con estos, con estas evidencias? Ojo, y los tres estamos de acuerdo en que no se trata de, en este caso, de cargarle la mano a, 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 a una afición. Eh, entendemos que no es toda la afición de Tampico, de la jaiba brava, que se comporte de esta manera, incluso ni siquiera para los, en este caso, eh, consignados y después liberados. Se trata de entender que esto puede sentar un mal precedente para que en los diferentes espectáculos que se presenten, no solamente en Tamaulipas, sino en general en el país, eh, pues la gente que cometa este tipo de delitos, por la, también una muy mal, mala costumbre, es una muy mala, eh, ¿cómo decirlo? Es, eh, realmente algo que adolecemos que es la poca cultura de la denuncia. Entonces, estas situaciones se pueden presentar, puede haber desmanes, puede haber incluso hasta muertos, pero ahora resulta que si no tenemos una denuncia, entonces, eh, pues la gente va a salir, eh, sin ningún problema, eh, libre. Esto es realmente preocupante, man. Sí, y hay que recordar también que para la afición de Tampico, para la gente del sur del estado, venían esperando, como tú lo dices, siete años de este partido, en todas las semanas se habló, para ellos era como una final mundial, ¿no? Volver a enfrentar a la chirribal, a correr caminos, me toca estar, eh, en el primer tiempo cuando la afición está, está ingresando al estadio, y me consta que venían familias enteras, venían, pues, aficionados que, pues, venían a observar de todo corazón a, a a su equipo de, de su amor, es al Tampico, pero bueno, la cuestión de dos, tres, cuatro personas inadaptadas, porque no se puede decir otra, de otra manera, es esto lo que, lo que provoca, ¿no? Hemos visto a nivel nacional, pues, eh, tantas, tantos problemas, Chivas Atlas, eh, el mismo Monterrey Tigres, muchas de esas situaciones que no aprendemos, no, es, eh, nos dan un escarmiento para saber que el fútbol mexicano es un deporte, y más allá del deporte, bueno, solo queda ahí, eh, no es más que fanatismo, sino simplemente que no se desborde la pasión. ¿Qué queda en la agenda? Porque esto es muy importante, no solamente compartirle a usted un punto de vista, sino que nos queda en la agenda, Beto, y sobre todo, el famoso, ¿qué aprendimos hoy? Porque es muy importante, no nada más lo que ya aconteció, sino lo que puede venir en torno a esto, y cómo, cómo combatirlo, o cómo prevenirlo. Sí, por ahí, como tú bien lo dijiste, el operativo estuvo muy bien planteado, la verdad, yo estuve de cerca de las cinco de la tarde ya en las instalaciones del estadio, había una gran presencia militar y de policías estatales alrededor de las mismas, creo que el operativo está muy bien, ahora, el problema va a ser que regrese esa porra, si va a haber alguna sanción a través de la liga, aunque haya sido un partido amistoso, porque bueno, estos partidos son declarados como alto riesgo, como el Chivas, eh, América, como el mismo Monterrey contra Tigres, y vamos a ver qué es lo que va a pasar, seguramente la afición de Tampico ya no podrá estar en Ciudad Victoria. Me parece que, bueno, habrá que analizar a fondo, porque sí, el próximo, la próxima jornada nueve, viene Tampico a nueva cuenta a la cancha, al estadio Marte R. Gómez, esto ya sentó precedente, y vamos a esperar, pues, en primera instancia, si viene la afición de Tampico, y también cuando Corracaminos visite el estadio de Tamaulipas, ¿cómo va a ser tratado la afición de Corracaminos, si es que puede llegar? A mí, yo me quedo con el crear una conciencia, si bien el complemento de lo que nos comparte tanto Beto como Memo, el crear una conciencia de lo que es en sí el deporte y su esencia, la oportunidad de tener un clásico tamaulipeco una vez más, que se viva como una fiesta, y que todos lo entendamos, y esto, digno de reconocer una vez más para la afición de Ciudad Victoria, con un aplauso sonoro de lo que mostraron en la grada del Marte R. Gómez el pasado fin de semana. Esa es la afición de Victoria, amable, que le gusta apoyar, que le gusta disfrutar en familia, y que es la que seguramente seguirá acudiendo al Estadio Marte R. Gómez para apoyar a Correcaminos, y como lo dijimos, demostrar que queremos en Ciudad Victoria Fútbol, este es un año de una gran oportunidad para ello, y que lo que se complemente en torno a la pasión, que es buena, porque al final es bienvenida en el deporte del balompié, pues se dé solamente en el terreno de juego, y que la fiesta se viva en la grada. Gracias Beto por tu presencia. Gracias Pepe. Gracias Memo. No, gracias a ti Pepe, que tengan un excelente día. Bien, pues vamos a una pausa y regresamos con más ORT Noticias, aquí en el 101.7 de FM y Canal 30 de Ultravisión, con Claudia Vázquez. Buenos días.